Si sube el mar, se corta el diario La naturaleza pone todo en orden al final El humano viviendo en el umbral Leyendo que los dólares lo pueden arreglar Estamos mal Y cada vez peor Casi nadie mira el cielo ni juega con el perro El celular a todos nos atrapó No hay ninguna aplicación pa' cortar el error Internet tiene mucha información Sabelo, pero no se compara Con preguntarle a un abuelo No soy tan bueno, pero tampoco malo Un poeta moderno, fantasías de soldado Estoy en la tijera disparando Busca, me voy concatenando Con el que está sonando Flavio Quinto, nombre de emperador Y la Roma de mis sueños la describo en esta canción Soy de Morón, pero no soy argentino Me toma tiempo, pero siempre lo termino El que carece de seriedad Y el duerme del mundo y de mí mismo Antes que nada Aprendí en la vida que somos iguales El pibe que está preso, el que encaró Y sigue ileso Trabajando con la gente me tocó respetar A golpe de mano abierta sube cuando callar Y con el tiempo a cobrar venganza Dejando que el tiempo pase mientras que agarras confianza Con la boca cerrada tratando de captar Descifrando la mierda que te escucho hablar No necesito darte un beso pa' tratarte bien Ni meterme en tu pollera para hacerte fiel Yo tengo código y con ellos me crié Peleando con mi gente aunque sea contra ti me tengo fe Pero no como Pedro y a mi compa Aunque la cagara nunca le llegué Pregúntale si no me crees Que yo te invito al que se crió en la vivienda Hace los noventa y pico En la plaza, en la olla, aquí me tenés Recopilando vivencias, traumas de la niñez Así que cuidado si vas a opinar Se respeta o se respeta No estamos pa' vacilar Estamos pa' vacilar Yo tengo código y cuando agarro el micrófone Yo tengo código y DJIFF, el tío Nan El Bozarrón La voz del barrio, llámalo como quieras Yo le digo legal tan como en la vieja escuela Cuando llegamos esperanos con la seda Dos pioquillas con atalapinito por moneda No me venga con flores, por millones nunca Yo soy el Flavio, ey, conmigo no te confundas El que fuma hasta quemarse el labio El Bozarrón, un gritón cuando agarro el micrófone Fuckers feel like watching around They waiting for my error pero yo no hago foul Y aunque vayan por la fuerza no me pueden tirar Si no te gusta ser mandado agarrante en la maldad del capital Tigre de la vieja original Juan Si tocas de oído es porque le gusta hablar Ey, es porque le gusta hablar Es porque le gusta hablar Soy como soy y no estoy pa' las poses Me confunden con Scoria así que mejor ni te rozas Una parte del soporte afro en city de raperos blancos Cuentan lo que viven lo demuestran rapeando Somos reales con DJ y FF y con el tío na' Le explicamos a quien reclame Indoplicable en nuestro corazón y que se prenda el fuego verde Si pinta conexión Si pinta conexión Si pinta conexión El voz Posarrón Yo, 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 yo Yo tengo código Cuando, cuando Cuando agarro el microphone Yo, yo, yo Yo tengo código DJIFF El Tío Nan El voz Posarrón El Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!